El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palos, al preso y a su padre. En todos los casos hay una manifiesta discrepancia entre los lugares y los momentos de las detenciones, tal como son relatadas por la policía en sus actas, y lo que cada uno de ellos no solamente cuenta, sino que en muchos casos está documentado, con fotos, con filmaciones, con presencia de otros compañeros y compañeras que vieron las detenciones, y hasta con elementos documentales como el famoso ticket de la pizzería de las 22.13. Además hemos podido verificar que tal como el fiscal lo había solicitado, el juez ha empezado a citar como testigos a los propios policías que fraguaron esas actas, para darles la oportunidad de corregir con sus declaraciones testimoniales, bajo juramento, como si fueran simples personas terceras ajenas al hecho que percibieron algo con sus sentidos, cómo fueron esas detenciones. Y allí nos encontramos con algunos datos de color, como por ejemplo uno de los policías que se considera damnificado e insta a la acción penal contra los detenidos y detenidas argumentando que le tiraron gas pimienta en la cara, claramente una situación de fuego amigo, porque ese gas pimienta anaranjado que estamos tan acostumbrados a ver últimamente en las marchas y movilizaciones solo lo utiliza la policía. O aquel otro, de apellido García Vales, que trata de superar la contradicción entre el acta que dice que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron detenidos alrededor de las 8 en Plaza de Mayo, cuando en realidad fueron arrestados en Avenida de Mayo y San José dos horas y media después, donde indica que debió detenerlos porque estaban interfiriendo en la detención de una mujer, cosa que es cierto, se acercaron ambos, como lo han relatado abundantemente en los medios, a manifestar a la policía que no tenían por qué detener a esa chica que solo tenía en sus manos un celular con el que estaba sacando fotos, y en esa instancia este policía García Vales manifiesta que sin lesionarlo, uno de ellos intentó darle un codazo en la boca, si no lo lesionó no se entiende por qué lo detuvo, y lo reconoce además en las fotos que hemos hecho circular, extraídas de los videos y de las demás imágenes de que contamos de ese momento alrededor de las 22.30. Y lo más interesante de la declaración de este policía, es que fundamenta el arresto diciendo textualmente, y me permito leerlo, según mi experiencia, estas personas llevan consigo algún elemento que utilizan para crear piedras, es decir, algo similar a un martillo y un cincel. Naturalmente revisamos la lista de elementos secuestrados, hay teléfonos, celulares, hay pendrives, hay dinero, hay documentación, hay llaves de autos, llaves de casas, hay computadoras portátiles, lo que no hay es ningún martillo ni ningún cincel. Mientras tanto, seguimos a la espera que el juez Martínez de Giorgi resuelva la situación procesal de los compañeros y compañeras, con toda claridad, con los elementos que hay en el expediente, no puede imputar a ninguno los hechos por los cuales fueron indagados, y por lo tanto debería tener una resolución liberatoria en muy corto plazo, en rigor de verdad, el plazo para resolver la cuestión ya venció el lunes pasado, así que estamos a la espera de que tenga tiempo de ocuparse de estos 30 chicos y chicas que en este momento siguen imputados por intimidación pública y resistencia a la autoridad.